Bueno, vamos a empezar con la última parte, pintura del siglo XIX, que se dice que es la rama del arte más innovadora, porque al tener que competir con esa nueva técnica de reproducción de la imagen, que es la fotografía, a los pintores no les quedaron otro camino que buscar senderos que la fotografía todavía no pudiera transitar. Entonces vamos a hablar de las etapas de la pintura en el siglo XIX, ya estuvimos hablando del romanticismo en la clase anterior, vamos a decir algunas pocas palabras, pero vamos a ver cómo en sucesivas etapas la pintura va a ir primero desafiando la fotografía y luego ya va a tomar un camino totalmente ajeno a la reproducción mimética de la realidad a partir del posimpresionismo. Entonces, en esta breve introducción dijimos que el siglo XIX va a tener un gran desarrollo de la pintura romántica, que hablamos, no sé si se acuerdan, que dijimos que es la rama del arte que va a tener mayor impulso frente a la copia del pasado de la arquitectura romántica, el historicismo y el eclecticismo, frente a la escultura que va a evocar a la Grecia helenística o al barroco. La pintura romántica utiliza formalmente algunos recursos del barroco, como las diagonales, la luz teatral, el dramatismo, pero va a tener un elenco de temas propios del siglo XIX que ya estuvimos explorando. La visión mística del paisaje en el romanticismo alemán, vamos a tener también la pintura romántica se vuelca a mostrar el héroe revolucionario, incluso hemos mostrado una pintura tan representativa como la libertad guiando al pueblo, donde hay elementos que nos recuerdan el barroco, como la luz teatral, se acuerdan de todo esto, ¿no? De las formas abiertas, las diagonales, el color reflejo, ¿no? Y vamos a ver que a medida que avanza el siglo XIX, y hemos dicho con la irrupción de la fotografía, ¿no? El pintor va a dejar la pintura de estudio, incluso de temas heroicos o de personajes de ficción o alegorías para empezar a ver los temas cotidianos, en la etapa que vamos a ver, que se ha dado a conocer como la pintura realista que vamos a ver en el próximo bloque. Gracias.